Es algo injusto de que él venga solo y tenga un accidente, entonces ni siquiera viva el rompe y muelle. Por eso al frente, ¿cómo se llama? del hospedaje, dice que hay cámaras que supuestamente lo han visto que él se ha disparado. Entonces yo quiero quedarme, estoy con un dolor inmenso, de repente me pongo fuerte y no puedo... Entonces este... ¿Todos piensan que fue un despiste? Para mí no, como padre no, de repente para sus amigos no, porque me dicen una y otra cosa, pero yo lo voy a seguir hasta el último, de repente mañana seguimos el proceso y seguir hasta donde se puede llegar. ¿Qué te manifiestan los testigos? Todo el mundo, no todo el mundo, perdón, discúlpame, toda la vecindad, el barrio me dice, como la han encontrado, la han encontrado sentado sin reloj, sin celular, sin zapatillas, es así un asalto para mí. Bueno, ¿tenía heridas? Por supuesto, acá en el cachete, tenía acá en la parte de la cabeza. ¿En la donde se dirigía? Para acá a la casa, justamente, viva claro. ¿De dónde venía? La verdad, no te puedes especificar bien, si venía de alguna discoteca, no te puedes especificar bien, de repente venía, no sé, eso sí no tengo especificadamente dónde venía. ¿Qué te han manifestado la policía y el Ministerio Público? La verdad que yo vengo de lejos, pero hasta el día de hoy, no sé si es que tengo una información completa. ¿Qué le pedirías a la justicia? Que siga esta investigación. Yo como padre, lo voy a seguir hasta el último, de repente, acá dijo murió y quedó ahí. No, yo lo voy a dar hasta el día del último. Pero si hay alguien responsable, yo me hago cargo. Si ya estás grabando, si la persona que me mira, yo lo voy a vaciar una caserina en la cabeza. Así sea un delito, pero sí, grábame y ponle ahí. Es algo lamentable que ha pasado. Sí, pero quiero saber que alguien me lo mató a mi hijo, que sea viral esto. Si alguien me lo mató a mi hijo, yo tengo dos caserinas y yo me lo voy a vaciar en la cabeza, hijo de puta. ¿Y si fue un accidente? Lamentablemente Dios que me la recoja. Pero si alguien me lo mató, tengo dos ahí. Así me meten preso, denuncianme lo que tú quieras. Soy consciente, pero doy con la persona quien me lo mató a mi hijo. Y yo me lo mato, hijo de puta, grábame. La verdad no me explico cómo fue. Me dicen versiones de que hay video, que él se desvista solo. Ahora yo no sé si me lo venían siguiendo. Yo lo que quiero es llegar a la verdad. Averiguar la verdad. Averiguar las cosas en realidad. Si se ha hecho solo o alguien me lo ha venido siguiendo porque quería robarle la moto, asaltarle, porque no le encontraron su celular, no le encontraron su reloj, no le dejaron sin zapatillas. Es lo único que puedo decir. Justicia. ¿Qué tenía él? Bueno, ¿qué traía? ¿Cosas? ¿Partenencia nada más? Solamente le encontraron su billetera con los documentos, nada más. No había dinero, no tenía creo dinero. Pero sí, no le encontraron. No le encontraron sin zapatillas, sin su reloj, sin celular. ¿Qué le dirías a la justicia? Que me ayude, que me ayude el ministerio a averiguar si se hizo solo o alguien me lo mató o alguien me lo persiguió para que le pasara eso. Lo único que necesito es la justicia. Pero si se hizo solo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué han manifestado las autoridades? ¿Que se accidentaron? Que ha sido, a mí me llamaron eso de las cuatro y cuarto de la mañana, diciendo que mi hijo ya estaba en el Minsk, que le encontraron ahí tirado en la, ahí por el Tumi. ¿Y en esta madrugada entonces? A las cuatro y cuarto me llamaron a mí. ¿Hoy día? No. ¿Y cuándo ha ocurrido eso? Eso ha ocurrido el domingo a las cuatro. O sea, sábado, amanecer domingo. O sea, sábado, amanecer domingo. Ahora yo no sé si de cuál discoteca, de Las Megas o de La Anaconda, no sé de cuál discoteca. Estaba volviendo. ¿Solo salió? Eso es lo que yo quiero saber, si solo o alguien ha seguido o alguien ha llegado. Pero no saben con quién salía. Por eso yo quiero que investiguen. Yo quiero que investiguen. Que vean las cámaras de la discoteca. Me gusta esto que... Hablamos colegas de él, Jair. Me dijo, el muchacho se fue imprudente, el anachacado. Él también venía de La Anaconda. Yo todavía estaba en el estadio, conmigo estaba con su chica. Y me dice, el muchacho me dice, estaba apurado. Le jalaba la muerte. Solo Dios sabe. Le jalaba la muerte y... Y él me dice, vamos ya, me dice, vamos ya, va a tomar trago. ¿Te sentía algo? Yo presentía algo que le va a pasar. Vamos ya, toma trago. Me decía, no. Espera que te den un momento, minutos, que dejan transmitir el partido, le digo. Y a un rato el Moya... Debes conocer a la imprenta Moya. El señor Moya me hace ver en WhatsApp. Que se me murió. Amigo, no lo creías. No lo he creído, imprudente, cholo. Pero algo le estaba siguiendo a alguien. Alguien. Como él dice acá, mi hermano, que él va a ver quién punto le ha matado y va a hacer venganza por él. Y vamos, yo quiero una venganza también, que la policía, las autoridades, que algo vean por nosotros todos.